Las palmitas, las palmitas Ella eligió el camino de ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Ella suena en voz alta y dice tu nombre Suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Tama y sabiamente soy el que más pierdo Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévate la planta de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Juegate como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado No te pases lo que me ha pasado Como jefe mía hoy te pertenece Pero no te pides demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado Me aplaudió Esta canción que yo canto Yo la dedico a mi madre Ella es el martidino que Dios me dio con tanto amor Siempre quisiera tenerla sentadita en un rincón Y que ella nunca me falta Que viva siempre en mi corazón Y que ella nunca me falta Que viva siempre en mi corazón Vieja querida, nunca me dejes Quiero que viva siempre conmigo Y si algún día me dejar más requerida Yo iré contigo para no sufrir Y si algún día me dejar más requerida Yo iré contigo para no sufrir Y si algún día me dejar más requerida Que lindo ritmo para seguir bailando Que lindo ritmo para seguir gozando Que a tu cuerpo me está enamorando Y a tu boca ya la estoy besando Que linda noche tenerte aquí a mi lado Que lindo hacerte bailar entre mis brazos Y tener tus manos en mis manos Porque todos saben que te amo Bailando esta noche es mi alegría Bailando soy dueño de tu amor Muchacha, muñeca, adolescente Tu cuerpo me enloquece Y sentir mi pasión Bailando esta noche es mi alegría Bailando soy dueño de tu amor Muchacha, muñeca, adolescente Muchacha, muñeca, adolescente Tu cuerpo me enloquece Y sentir mi pasión La comida Que le fillé A cualquier ensayuna El sol Lo enloquece Tu cuerpo me enloquece Me burro Te ambgas Que le fillé Con tecnología ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!